Vemos los goles del triunfo de Boca Juniors. Frente a San Lorenzo Dalmagro del Ciclón llegaba con puntaje ideal al Quinquela Martín, pero empezaba mejor el conjunto de Hernán Garcías, pase de Abdala en el tiro libre y la definición de Andrés Santos. Luego iba a llegar la igualdad de los de Facundo Roussica con esa volea tremenda de Mariano Cardone, uno a uno. Estaba el encuentro, el resumen completo lo vas a ver en el programa de a dos toques. Juan Custodio, el uruguayo, anotaba el 2 a 1 segundos después del empate de San Lorenzo. Y ahora el tercero para Boca era obra de El Magia Gonzalo Abdala luego del tiro libre de Kevin Arrieta. Y antes del descanso, Alamiro va por aquí, marcaba el 4 a 1. San Lorenzo sufrió la lesión de Edu Villalba a los 5 segundos del primer tiempo. Esguince de tobillo derecho para el número 10 del Ciclón. En el complemento, Marianito Quinta y Gros marcaba el descuento 4 a 2. Ganaba el Ceneice, Estazone con la pelota. San Lorenzo que estaba en ataque, el remate del 5, interceptaba Lucho González y aumentaba la diferencia 5 a 2 para el Ceneice. Recordá que mañana verás el programa de a dos toques con el resumen completo y con los nueve partidos de la sexta fecha en el torneo oficial de AFA. Gran jugada individual de Gerardo Mensegués. La pared con Estazone y el descuento del Ciclón que ahora iba a sufrir otro gol en contra porque la avivada de Guido Mossenson saque largo del arquero campeón del mundo para Andrés Santos que marcaba el sexto tanto para el equipo de la Ribera. De Hernán Garcias llegaba el último descuento del Ciclón por intermedio de Mariano Cardone. Fue final, ganó Boca, así quedó Edu Villalba mirando el segundo tiempo. Triunfo del Ceneice, 6 a 4 ante San Lorenzo.